Velar porque en los tribunales de justicia de Pérez de León se brinda un servicio de calidad a lo que buscan en la Contraloría de Servicios. Es por ello que como parte de los proyectos de la institución es que están trabajando en uno que se llama Escuchando a la Comunidad. Para ello programan una serie de visitas, este año ya fueron algunas localidades como Bolivia de Platanares y Apolo Nuevo de Cajón. La Contraloría de Servicios lo que busca a nivel institucional es velar por la calidad del servicio que brindan las diferentes oficinas y despachos judiciales. Entonces velamos porque se dé un servicio de calidad a la persona usuaria, dentro de la institución buscamos crear proyectos que busquen minimizar el retardo judicial, el trato inadecuado que se da de parte de los funcionarios hasta las personas usuarias. Tenemos proyectos, actualmente se está trabajando en un proyecto que se llama Escuchando a la Comunidad. En estas visitas también se trabaja de manera integrada con otras instituciones. Hay varias que representan diferentes instituciones como la Defensoría, el CONAMAC, el PANI, el Registro Civil. Lo que estamos haciendo es yendo a las comunidades a brindar información tanto al Poder Judicial como a esas instituciones y escuchar a la ciudadanía sobre las necesidades que tienen sobre la justicia, ¿verdad? Básicamente explicarles qué servicios brinda el Poder Judicial, cómo acudir, cómo presentar una demanda de cualquier índole. Y además las oficinas institucionales también brindan información sobre lo que ellos realizan, ¿verdad? Entonces actualmente lo que estamos buscando es llegar a la comunidad, no esperar a que la persona usuaria llegue al edificio con temor de no saber qué hacer, qué trámite realizar, sino más bien nosotros como oficinas ir hacia las comunidades y brindar la información que ellos necesitan, ¿verdad? Para hacer el trabajo en las comunidades realizan coordinaciones con las organizaciones, como son las asociaciones de desarrollo. Las personas encargadas de la comunidad, de nuestras asociaciones de desarrollo, nos invitaron y entonces hicimos la programación y fuimos, ¿verdad? Ahorita tenemos pendiente ir a una comunidad en Buenos Aires, una comunidad indígena, entonces estamos programando, la verdad, por agendas porque la idea es que los representantes de las comunidades convoquen a la comunidad y nosotros ir a hacer las charlas, ¿verdad? Básicamente que es lo que hacemos, charlas. ¿Qué tipo de inquietudes reciben durante estas visitas? Oh, verdad, de todo, la gente tiene muchas dudas en lo que son los procesos que recibe el OIJ, los procesos de robo, del asunto de drogas, se da mucho la inseguridad ciudadana, entonces tratamos de darnos ese insumo de cómo acudir a la institución y bajo qué alineamientos, ¿verdad? También trabajamos en comunicación con lo que es el programa Facilitadores Judiciales, que básicamente por medio de ellos es que hacemos las coordinaciones para ir a las comunidades. En la Contraloría de Servicios del Poder Judicial esperan continuar con ese tipo de visitas.